Gracias, ¿le digo lo que escribí? Por favor. Sueño con un Chile más unido, en que todos nos reconozcamos como iguales en dignidad y derecha. Un Chile más libre, más justo, más propio, sin violencia y en paz. Sueño con un Chile en que todos sus hijos puedan desarrollar los talentos que Dios movió, realizar sus proyectos y alcanzar sus sueños. Un Chile en que todos podamos vivir una vida plena y feliz, junto a nuestros seres queridos. Si podemos soñar, podemos hacer. Gracias. 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 Gracias.